¿Lo estás pasando mal dando el pecho a tu bebé? Estoy aquí para ayudarte. Soy Claudia Bacariza, fisioterapeuta de pediatría y de maternidad en Grow Clinic y colaboradora de FisioOnline. Si has decidido darle el pecho a tu bebé, aquí estoy para ayudarte porque no es fácil y sobre todo los primeros días puede ser que tengas molestias. Entonces, durante los días del hospital estás a lo mejor que te han hecho una cesárea o que te han puesto puntos o estás simplemente agotada, la cama igual no es muy cómoda y hay veces que nos adoptan posturas muy idóneas para dar el pecho. Si esto lo estás escuchando antes de dar a luz, estupendo porque así podrás prevenir estos dolores y si ya tienes estas molestias, pues no te preocupes que pasarán y estoy aquí para ayudarte. Bien, lo primero de todo, antes de contarte un poco, la idea es que te relajes, que te calmes, que están otras mujeres también para apoyarte, consulta con grupos de lactancia, que esto es complicado y hay veces que escuchar lo que le está pasando al resto o dejarte ayudar, te puede venir muy bien psicológicamente ese apoyo. Luego, sigue los pasos que te voy a contar para intentar modificar algo que pueda ser que estés haciendo mal y por último, muchas dosis de paciencia. Ten paciencia que la lactancia, si te pierdes la paciencia y te pones nerviosa, no vas a llegar a ningún sitio. Muy bien, pues vamos allá. Lo primero de todo y lo básico y más importante, porque si todavía no tienes el problema y haces esto, probablemente no lo tengas y si ya lo tienes, trata de modificar si hay algo mal de estas cosas que te voy a decir. El bebé tiene que engancharse bien para que no te haga daño en el pezón y para que haga un buen vacío de la mama. Si por lo que sea tienes grietas o tienes una congestión, una ingurgitación mamaria o una mastitis, lo ideal es que se vacíe bien todos los conductos mamarios para que no se obstruyan y produzcan estas congestiones. Entonces, vamos a buscar aquí al pezón, miramos aquí la areola y el pezón. El pezón es la banderilla de dónde va a salir la leche para el bebé. El bebé va a ir buscando dónde va a salir y esta es la banderilla y alrededor tenemos los tubérculos de Montgomery, que son los puntitos. Estos puntitos no están ahí para decorar, están por algo como todo en nuestro cuerpo y es para que salga un lubricante que haga que el pezón primero sea su pomadita epitelizante, que no hay nada mejor que echarse la propia leche y el propio líquido que sale de ahí para la irritación del propio pezón en lugar de cremas y también para que sea más hermética la boca contra el pecho. Entonces, labios evertidos, los labios hacia afuera, que no los meta hacia adentro el bebé y que abarque la areola lo máximo posible. Boca grande, no boca pequeña. La boca pequeñita provoca muchas grietas y dolor e irritación en el pezón. Siguiente, la nariz debe contactar arriba y abajo en el pecho, debe contactar el pecho. Debe de aplastarse un poquito la naricita y el mentón. No te preocupes que el bebé será capaz de respirar, pero si echa la nariz hacia atrás te tirará del pezón y te hará daño. Es importante que se choque contra el pecho. Y por último, que la columna esté alineada. Que las cervicales y el resto de la columna estén rectas. Y de esta forma no tenga la cabeza girada que pueda estar haciendo también que haga daño al contactar con el pecho. Así que columna alineada y si estás en posturas en las que se puede poner la barriga contra la barriga, mejor. Muy bien, seguimos. La postura. Postura correcta de vaciado. Estas tres posturas que te pongo aquí son las ideales para vaciar más el pecho. Van a hacer mayor vacío y te va a descongestionar si lo que tienes es una subida de leche muy grande o de repente en algún momento has tenido un desajuste o picos de crecimiento y te te termina de vaciar o se obstruye algún conducto mamario. Pues estas posturas van a hacer mayor vacío. Por ejemplo, la de lactancia biológica, que es la que se suele adquirir. La de aquí abajo es la que se suele adquirir o elegir durante la estancia en el hospital. Porque estás cansada, puede ser que tengas puntos o te hayan hecho una cesárea y estés recostada. El bebé, al estar en decúbitoprono, al estar boca abajo, como no tiene control cefálico, todavía no controla la cabeza, esta falta de control lo que le va a hacer es succionar más y hacer mucho más vacío. Entonces esta postura puede ser ideal para que te vacíe el pecho. Hace mucho más presión negativa y así lo vacía mejor. Esta pasa un poquito lo mismo. La de koala o de caballito, también al no tener mucho control cefálico, el bebé va a hacer mucha más succión. Ahora hay que tener un poquito de control en esta postura. Si es tu primer bebé y todavía es muy chiquitito, igual todavía no te apañas. Así que puedes elegir una de las otras dos. Pero si tu bebé ya es más grande y por lo que sea has tenido una obstrucción y tienes una mastitis o algo, puedes utilizar esa postura. Y por último tenemos la de loba romana, que es a cuatro patas, que tumbas a tu bebé en la cama o en una superficie en la que pueda estar tumbado boca arriba y tú te pones encima. De esta forma puedes agarrar tu pecho, dirigirlo hacia la boca del bebé y que te vacíe además las zonas que tengas más congestionadas. A veces tenemos la obstrucción, por ejemplo, en la parte externa de la mama y necesitamos que nos vacíe la parte externa de la mama, pues sitúas más la boca del bebé hacia esa parte que tienes más congestionada. Es verdad que la de loba romana, esta postura de cuatro patas, es un poco incómoda. Puede que te fatigues al rato de estar ahí a cuatro patas y con el pecho, pero bueno, es algo terapéutico, no es lo más cómodo para hacerlo día a día, pero si estás justo con estos dolores, pues aprovecha a utilizar esta posición. Bien, y lo que te decía, es verdad que hay bálsamos y hay cremitas para el pezón que las puedes utilizar perfectamente, pero también que sepas que tú creas un propio lubricante natural y una cremita que te va a ayudar mucho, especialmente los primeros días de haber empezado a dar el pecho, que es el calostro. El calostro es la leche amarillita esta tan concentrada que sale durante las primeras 48 horas tras el parto, más o menos, y que es verdad que seguirás generando calostro más adelante, pero esos días en los que el pezón, la piel todavía no está acostumbrada a tanta fricción del labio contra el pezón, pues te va a ayudar mucho si te masajeas con un poco de calostro tras las tomas. Te masajeas con un poquito y te va a aliviar. Si no, utiliza un bálsamo si lo prefieres, que hay de muchos tipos para aliviar la irritación del pezón. Bien, y te voy a enseñar un masaje descongestionante para que puedas descongestionar el pecho aparte de que te lo vacíe tu bebé, porque muchas veces en una gran subida de leche tu bebé no mama tanto como la cantidad de leche que te ha subido. Entonces, para descongestionar este pecho, lo que vas a hacer es colocas tus tres deditos alrededor de, más o menos, casi al límite en la areola y vas a hacer una pequeña presión y aguantarla alrededor de 45 segundos, 60 segundos. La idea es que lo hagas por toda la superficie de alrededor y puedes estar haciéndolo alrededor de 15 minutos, más o menos. ¿Qué va a pasar aquí? La inflamación se va a ir hacia adentro y así no te molesta tanto el pecho. También te recomiendo que te pongas un colector, que es esto que tienes aquí abajo, que lo que va a hacer es recoger las gotitas que van saliendo del pecho para que así no las desperdicies. Si luego quieres utilizar esa leche para dársela a tu bebé, pues puedes usarla perfectamente. Si no tienes colector y no tienes manera o no quieres recoger la leche que te sale, porque al drenar el pecho lo que va a hacer es salir gotas, pues ponte una gasita o algo que lo recoja porque vas a manchar probablemente. Bien, y otro ejercicio que te enseño es a descongestionar directamente de dentro hacia fuera, o sea, desde el tórax hacia el pezón, haciendo un pequeño masaje en las zonas duras. No hay ningún problema en que masajes la zona dura para que se ablande la zona y se descongestionen los conductos que están un poquito obstruidos. De dentro hacia afuera, como si quisieras sacar la leche hacia afuera, por eso te digo que va a empezar a gotear probablemente, así que puedes ponerte algo ahí para no perder esa leche. Muy bien, esto te recomiendo que lo hagas sin interferir con pezoneras o chupetes. El chupete durante el primer mes de vida puede ser que interfiera un poco la lactancia y bueno, que no se termine de asentar. Yo sé que está ahí la tentación de que no te pongas tanto al bebé al pecho para que no te irrite, pero el chupete hay que intentar evitarlo durante el primer mes de vida. Y luego las pezoneras, que las pezoneras al principio, sobre todo en los hospitales, como es necesario que se enganche tan rápido el bebé al pecho para no caer en la leche de fórmula, que no habría ningún problema tampoco, pero como estamos ahora en lactancia materna, yo te hablo de eso, la pezonera, luego cuesta mucho quitarla. Y al final es otra cosa, hay un impedimento que tienes, primero que no hay piel con piel de la boquita del bebé con tu pecho, hay un plástico entre medias, luego al final se acaban perdiendo, que si la he esterilizado, que si no la he esterilizado, que si se acabe la pezonera. El bebé al final acaba sacando el pezón casi siempre hacia afuera. Si es porque crees que tienes el pezón plano, no te preocupes porque lo acaba sacando y si no, estimulátelo un poquito tú, sácatelo un poquito antes de poner al bebé. Y la pezonera, pues bueno, obviamente, si no hay otra opción, ahí está, pero que no sea la primera a la que vayas y que no sea por propia irritación o por grietas, porque se acaban pasando si cambias la posición del bebé y te echas un poquito de esta crema epitelizante que te digo. Espero que te haya servido, que alivie tu dolor en el pecho y que puedas continuar con la lactancia materna sin problemas. Nos vemos en otros vídeos de FisioOnline. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de FisioOnline.